Música Y justo ahí tengo la peisa, o yo justo ahí te peña y mero Upe amor verdadero, ñame, ñando, yupé Vente cojabame, no vuelo ya hasta un encuentro Ñandela, ñane, consejo, cojere ya yo a un juve Música Y justo ahí tengo la peisa, o yo justo ahí te peña y mero Upe amor verdadero, ñame, 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 ñame Y justo ahí tengo la peisa, y allá yo a un juve Upe amor verdadero, ñame, 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 ñame Y justo ahí tengo la peisa, o yo justo ahí te peña y mero Upe amor, ñame, 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 Y hace ya la peor hogar, que supe la mata y nueva Tuve el corazón ñañán, desde el winter doy vean Hace de todo momento, se desayó y esquema Se va a la grande estrella, causa así con ñañán Y hace ya la peor hogar, que supe la mata y nueva Si el corazón me teteo y dejen de la señora De los peores pocas, a las de plazas Mi visita se bota y viene el corazón ya De los peores pocas, a las de plazas Mi visita se bota y viene el corazón ya De los peores pocas, a las de plazas De los peores pocas, a las de plazas De los peores pocas, a las de plazas En que más se quen Música 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 O fue que a la pelea yo tenía bien guardado En mi corazón apartado Música Música Obligación Música 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 Música